Yo no le eché ni aceite para sofrirlo ni nada, yo lo puse así mismo. Porque botan grasa. Ellos le echan aceite, yo no le eché. Porque botan su propia grasa. Que también trae a la chispa. Porque hay que decir cuentos muy importantes. Que ha venido a las fanaticadas de la salida. Es uno de los que recordar en un momento como el que está pasando ahora. Es un amigo que era proficio. Sí, está ahí, es una proficio. Pues eso, y si hablamos de Miguel Pejada, sobre todo. Y que trae a la patria, que trae a la familia. Y la Juliana y las cabales. Dony Peña, que jugó y nos dirigió. Porque Tony, perdóname, en su baño de retiro, él fue dirigente, jugador, dio el flyback.